Diversas son las propuestas que plantean desarrollar los 10 candidatos al Consejo de Montería por la coalición política Montería está lista para más, la cual es conformada por los partidos Alianza Verde y Dignidad. Una de las aspirantes es Elisa Bula Ruiz, quien manifestó que de ganar una de las curules trabajará por la salud mental y el deporte, que a su juicio son dos pilares fundamentales para aportar a la transformación del municipio desde la juventud. Una de mis propuestas, mi bandera más que todo es trabajar por la salud mental. Para nadie es un secreto que hoy en día la salud mental es un factor bastante importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le están dando la prioridad que deberían en estos momentos pues tener, ya que sí, los gobiernos anteriores dicen que sí se le da, que sí hay propuestas de manejo, pero en realidad soy testigo que no se le está dando la prioridad adecuada. Juliette de Zahim Malo Haddad es otra de las candidatas, quien aseguró trabajar de la mano de los comerciantes que han estado en el olvido y necesitan una mano amiga para poder apalancar sus comercios y fortalecer la economía que se vio golpeada desde la pandemia. Yo creo que es un proyecto que enamora al que lo conoce, ¿por qué? Porque nosotros estamos basados en la honestidad, en el trabajo limpio y verdadero. Yo creo que ya Montería, Colombia y todos están aburridos de la misma politiquería, entonces claro que el recibimiento ha sido puertas abiertas porque yo creo que hay mucha gente que ya está necesitando este cambio. También aspira Marco Tulio Pedrosa Espitia, residente en el barrio La Granja, quien acotó que desde llegar al Consejo luchará por que haya una estabilidad en el cobro de los servicios públicos, especialmente en el tema de los costos de la electricidad que ha sido denunciado en reiteradas ocasiones. Luchar desde el Consejo de Montería, con esta oportunidad que me brindan, de defender esos intereses de las comunidades. Luché desde un principio en el barrio 2 de septiembre, conseguí que se hiciera por aforo de carga, porque soy electricista de profesión, conseguí que se hiciera por aforo de carga que las clases más necesitadas de Montería fueran subsidiadas por el gobierno nacional y fue así como allá se paga por aforo. ¿Qué quiere decir a foro? Que una bombilla, una luz, un alumbrado público, el gas, los ventiladores, todo lo que sea gasto eléctrico se pague por consumo de carga. Sin duda alguna, son diversas las propuestas de los candidatos, las cuales están basadas en apoyo al deporte, comerciantes, salud mental y servicios públicos.